Bueno pues continuamos, ya vimos las pasiones de los autos, automóviles y demás, y ahora sí continuamos de este lado con otra de las pasiones. Señor Sergio Gori, esta pasión, cuéntanos un poquito la que está acá de este lado. Bueno, también desde chavo, yo aprendí a montar desde los tres años, yo me creí en un rancho ahí en el estado de Tlaxcala, un rancho de mi abuelo, después de mi padre, después fue de mi hermano y mío, y ahora que murió mi madre, mi hermano se quedó ahí al frente del rancho, inclusive tiene un hotel ahí, un hotel ecológico precioso, es en el municipio de Tlaxco, inclusive mi hermano está ahí lanzándose como presidente municipal, y de ahí viene la gran pasión por los caballos, entonces ahora que tuvimos un poquito con queso, pues empezamos con dos caballitos y ahí vamos poquito a poquito, y refinando las razas, agarrando cada vez mejores caballos, en fin, y ahorita pues ya son alrededor de 50 caballos los que tenemos. ¡Qué canijón! ¿Qué tal? Bueno, pero ya estamos listos para conocer, así que vénganse para acá, y miren nada más este mundo maravilloso también, que tenemos la oportunidad de conocer al lado de Sergio Goy. ¡Pégase compadre! ¡Pégase compadre! ¡Ábrenos el mando por el amor de Frisian! ¡Pácil! 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 ¡Péso camalliliza! ¡Ay, José! ¡Madre de la Policía! Creo que les comparto un poquito a la gente de ATM, hoy voy a cumplir uno de mis sueños en la vida, que es poder agarrar un Frisian, padre, así bien dado, yo lo voy a dar en unos videos de caballos, y yo decía, ¿cuándo carajo voy a tener la oportunidad? Porque son caballos especiales, muy educados, no cualquier persona tiene un Frisian, entonces creo que es un privilegio estar en este lugar y tener un caballo de este tipo, muchas más gracias, Jory. Fíjate que, como dato, yo fui, no el primero, porque sería una gran mentira, pero de los primeros que tuvimos, Frisian, era un caballo que no era nada conocido aquí en México, en la República Mexicana, y lo saqué hace, estoy hablando de hace como 15, 18 años, en una telenovela que se llamaba Niña Amada Mía, saqué dos o tres caballos que tenía yo de esta raza, y la gente le encantaba, inclusive le decían la novela del caballo negro, no le decían Niña Amada Mía, le decían la novela del caballo negro, y de ahí, pues muchísima gente le empezó a entrar el gusto por el caballo Frisian, es un caballo especial, hay mucha gente que trata de que un Frisian, pues ya mero parejiei, no, es un caballo pesado, es un caballo que tiene sus características, es un caballo nórdico, de sangre fría, las patas son peludas, son rasgos muy importantes del Frisian, el color del pelaje que es negro totalmente, entonces, son caballos muy nobles, muy nobles, longevos, por lo mismo de que es una sangre fría, un caballo de este dura 5, 30 años sin problema, mientras lo trates bien, claro, hay canijos que los ponen a bailar, ahí con la banda, y pues lo revientan, sí, lo revientan, no son caballos para estarlos bailando una hora, no, 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 son caballos muy pesados y por lo mismo, bueno, y además vienen de, su genética viene de los países bajos, de Holanda, estos son holandeses, porque hay Frisians alemanes también, pero son holandeses, y Holanda, bueno, está abajo del nivel del mar, ¿no? Yo tengo que comentar, ahora sí que, por todas las mujeres que lo están viendo y están haciendo, que, y es que imagínate ver a este señorón en ese tipo de caballos, están haciendo largaras de mar. No, sí, qué barbaridad, mira nada más, es que, no, 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 ¿cómo les digo que eso es como una fantasía de las mujeres? Ver a un hombre guapo, ver a un macho mexicano en caballo, qué bárbaro. Y si no es en caballo, todavía será en el Mustang, pero no Mustang de caballo, sino en el Mustang acá de automóvil, la verdad es que, pues ahora sí que el señor Sergio Gómez es privilegiado por nuestro Dios Padre, pero bueno, cuéntenos un poquito más de todo este lugar, que es algo suyo. Bueno, nos vinimos para acá, para Guadalajara, este, vivíamos en México, allá tienes tu casa, y este, y empezamos a buscar un lugar, te estoy hablando de hace 18 años más o menos, un lugar para invertir, nunca pensé venirme a vivir a Guadalajara, y un amigo mío, este, conocí a los dueños de aquí, y me dijo, oye, fíjate que venden un terreno así, y dije, ah, bueno, pues vamos a verlo, y ah, me gustó, me gustó por apartado, porque tu casa en México también está en la montaña, en el Ajusco, lejos de todo, mucha gente me dice, bueno, estás loco, venirte hasta acá, y así me gusta vivir, porque aquí es donde puedes montar caballos, sacas, ahí de repente, tiras dos, tres veces ahí a las ratas, pero a las ratas de cuatro patas, no a las otras, disculpe que le interrumpas, estamos viendo que también tiene potrillos, hay cruzas, hay también en ese lado, es un criadero, sí, esto básicamente es un criadero, tenemos varias razas, tenemos español, cuarto de milla, y frishan, y el pinker, el gypsy, que se llama, este es un caballo inglés, y este, y bueno, el frishan, ya también está registrada esa raza, el coa frishan, que se mezcló con el cuarto de milla, el caballo es frishan, y la yegua es cuarto de milla, y ya se le dio el registro de frishan, la única raza que es 100% auténtica, es la árabe, todas las demás razas son mezclas de lo que va saliendo, y según las necesidades de la gente de los países, entonces, por eso estos caballos son tan grandes, eran caballos, en esos países, pues imagínate, los guerreros que eran los vikingos y todo este rollo, necesitaban caballos grandes para luchar, para eso son, frishan es una de las razas más antiguas del mundo, entonces, para tirar carretas, para arrastrar, cosa y media, entonces, por eso se fue haciendo, después, bueno, pues el español, ya hizo la raza española, con una sangre mucho más caliente, más funcional en cuanto a la alta escuela, según el americano, bueno, pues tiene que arriar, y tiene que, las grandes extensiones de los Estados Unidos, por eso se crea el cuarto de milla, un caballo cortador, y bueno, después el charro que utiliza el cuarto de milla, que es un caballo mucho más, en corto mucho más rápido, más ligero para esas cosas, el inglés, bueno, pues son caballos más de carreras, de salto, como el alemán, janoveriano, todo ese tipo de razas, que sirven para saltar, estás hablando de obstáculos más altos que esto, entonces, pues imagínate, cada raza es para lo que es, entonces, aquí lo que tratamos de hacer, es de hacer un caballo más funcional, que es el coafrichan, que le guste más al mexicano, que lo pueda bailar con más, con más este gusto y más tiempo, y que sea un más calientito, que el mismo frisón, ¿no? Hablando de tiempo, ¿cómo es que puede coordinar un día, viendo todas estas pasiones, ¿no? ¿Cómo es un día normal, en la vida de Sergio Agoyri? Bueno, estando aquí en Guadalajara, sí, este, pues tratamos de hacer un poquito de ejercicio, este, nos venimos desde temprano aquí, a correr aquí en, a los alrededores, y, y a ver a los caballos desde temprano, ver que lleguen, todos estos mendigos a tiempo, este, que abran el taller a tiempo, que esté todo en orden, este, después, bueno, pues empezar a echar llamadas, con los proveedores, con esto, con lo otro, y, sin desatender lo que es la carrera, porque tengo que estar leyendo guiones, de, de teatro, de cine, y, este, y viéndolo de la otra empresa, ahí, hablando con dos, tres políticos, con empresas grandes, en fin, eso es muy ocupado, muy ocupado, pero, pero ya a estas alturas, ya trato de, 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 de cualificar mis tiempos, sobre todo con mis hijos, les trato de dedicar mucho tiempo, a, a mis dos hijos, los menores, los más grandes, bueno, cuando voy allá a México, casi siempre nos vemos, vamos a comer, platicamos, y más ahora que tengo a mi, a mi nieto, bueno, cada vez que puedo, voy, voy con ellos.